Ha llegado como una exhalación sin hablar con los periodistas, pero el silencio de Rajoy ha contrastado con sus colegas europeos, que no han dudado en arroparle en el tema de Cataluña, aunque no esté en la agenda oficial. Desde el francés Macron, que repetía la palabra unidad, unité, en torno a España, o la canciller alemana, respaldando la constitución española. Ya en el interior, una pequeña fricción. Rajoy saluda con rapidez al primer ministro belga, este hombre de gafas y barba, y después evita hablar con él. Es el único líder europeo que ha sido un poco ambiguo, aunque él mismo ha repetido que es todo un drama inventado por la prensa. Sin dejar lugar a dudas, en cambio, el presidente del Parlamento Europeo. Se mantiene que es un asunto interno de España y que Rajoy prefiere esto, contactos bilaterales y en persona, como este franco-alemán, para dar su versión. Cataluña que se ha colado muy lejos de aquí, en esta conferencia del presidente ruso. Putin dice que todo empezó cuando Europa apoyó la independencia de Kosovo, que eso disparó los ánimos separatistas en todo el continente.